¡Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo! Hoy es 8 de marzo y así como ocurrió en Nueva York en el año 1908 cuando las trabajadoras textiles salieron a protestar por mejores salarios, reducción de la jornada laboral y por el voto femenino, hoy se rememora el Día de la Mujer Trabajadora, de la Mujer Obrera. Estamos en Amsterdam, estamos yendo a su plaza central, la Plaza de Dan. Vamos a ver con qué nos encontramos. Para que se den una idea, ahí está el Palacio Real, donde supuestamente estaría Máxima. Podemos observar muchísima diversidad y si bien la mayoría de la presencia es femenina, hay muchísimos hombres acompañando en la marcha. Mi nombre es Sara, es mi primera vez hoy. Quiero estar aquí para estar juntos con otras mujeres, para marchar juntos, para protestar contra la desigualdad. Es un gran diferencia aún en paying por igual trabajo. Quiero estar aquí también para los trabajadores de sexen, porque sexen es también trabajo. ¿Qué es lo que se hace? No, hay mucha trabajo en progresa. La paredes de la paredes de la paredes es muy baja. Cuando se trata de una mujer que está carriendo la paredes, y tenemos la paredes de cinco días, que realmente compromisen la abrindad de los niños, y por eso, las mujeres no están trabajando tanto a los hombres y no están ganando la igualdad de la paredes. Creo que es importante que los hombres vean que el feminismo no solo es para los derechos de mujeres, sino para los derechos de todos los hombres, así que estamos aquí no solo para los hombres, pero también es importante que tengan un día más largo de la parental. Sí, sí, sí. Sara, muchas gracias. Bienvenidos a vosotros. 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 Muy pocas personas están dejando entrevistar cosas que me llama... ...bastante la atención. Estamos acá con Bart. Bart Simpson. So, he's a guy participating in the March of the Feminist Day. Exactly. For Mondays. And I would like to ask you what motivates you to participate in the March? First of all. I think if men participate, they can make a change. Women on them themselves can make a change. So, we need to stand together and unite to make changes. Still a lot of rights about financial stuff. Money rights when earning money at companies. The sexual rights still. People don't talk enough about it. Although Holland is a country where people talk a lot about sex. The sexual rights are still not equal to men. So, we should change that. And a lot of people believe that men has not to participate in the Women's Day March. What do you think about it? I think that's old school thinking. As I said, you can only change if you stand together. And if we let women do it on their own, we just let it go. And we can help by being here. And just even being here or stepping aside for them, you can make a change. What's your name? Laura. Laura. You can read my book. The word says, sex education creates equal generation. I think it starts with educating. Not only women, but also men. That we're equal in all the aspects. Because when you learn from a very young age, then later on, it's natural to you. So, it's normal. So, I think it really starts with educating children about equality. And what do you think about the sexual education in Holland? I think it's really bad. Wow. Actually. I mean, my sexual education was really bad. I only had like two options when having sex. Or you would have an STD, or you would get pregnant. So, it was like, nothing was told about how sex is with a man, how sex is with a woman, how you can have fun in sex, how you can say no, how you can say yes, how you can explain what you like, what you want. So, I think it's really, only the bad aspects of sex are taught in education. So, that's why everybody turns to porn and thinks that that's sex. But it's not sex. I mean... One of the most famous things in Amsterdam, besides the marijuana, is the red light district. Yes. What do you think about it? I think it should be really, really, really well checked. Yeah. Because if you illegalize everything, it will happen immediately. If you legalize it, I don't know, that's what we're doing, but... And it's also about respect. If you would legalize it, it gives more... It makes it safer, I think, for the women around. Because it's a nice option that it's there, but it should be regulated and checked. Yeah, for the safety of the women. Yeah. And the women themselves should be educated too. Thank you very much. Really kind people. ごめっちゃ Grammy乘idan We are here with Maria Mendel couldi, mexicanana residente in Lahaya. Nowhere do us. Very near you with Amsterdam ב� dollar. Very near me. For Wow. You haven't lived in Holland Apenas 6 months ago. ¿Qué diferencia ves en los derechos de las mujeres en Holanda con respecto a lo que es México? O le podríamos decir Latinoamérica en general. Pues principalmente veo un poco más de inclusión, un poco más de igualdad, incluso las tareas domésticas, mujeres trabajando, estudiando, amas de casa también, pero, ¿sabes?, contribuyendo a la economía de sus familias. Creo que el hombre también tiene un papel importante. O sea, no lo hacen como por decir, te voy a ayudar, sino porque también lo ven como una situación. Es como que el rol no está determinado. Está compartido. Está compartido. Algo que me pasó a mí, por ahí te pasa a vos también, en estas entrevistas que estoy haciendo a muchas personas holandesas, que me dicen, bueno, necesitamos un montón de derechos que faltan incluir, y que en realidad nosotros viviendo de Latinoamérica tenemos la perspectiva de que acá está mucho más resuelto. Pero claro, esta lucha es global, sí. De alguna manera mía, Dios, de tal como decía. Hay una situación que vemos acá, que es muy conocida a Amsterdam por ello, por el tema de tener un barrio rojo y de tener legalizada la prostitución hace muchísimos años. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, si estás a favor de esa legalización, si crees que hay que prohibirla. O sea, yo creo que está bien que se legalice el que cualquier trabajo sea remunerado. Si es decisión de la mujer, se debe a respetar, se debe a respetar. Cuando ya hay una situación exactamente de trata de personas, es repudiable. Así es, pero que se defiendan sus derechos y que se les dé atención y todos los beneficios que tienen los demás trabajadores, pues, si es su decisión, adelante, ¿no? Daba una última pregunta. En muchos lugares en Latinoamérica se suele decir que los hombres no tienen que participar de las marchas del Día de la Mujer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sin ningún problema, ¿eh? No, claro. Principalmente en México también se está promoviendo eso, pero creo que más que nada es porque muchas mujeres, obviamente el principal victimario ha sido el hombre. Entonces dicen que no se sienten seguras alrededor de la figura masculina y se debe de respetar, pero también agradezco mucho el apoyo de todos los hombres en esto porque al final de cuentas es una lucha de todos. Incluso nosotros también, mujeres, hemos promovido muchas veces el machismo. No se nace feminista en un patriarcado, entonces es algo de descubrirte, de reinventarte día a día. Entonces creo que juntos se pueden luchar mejor. La unión hace la fuerza. María José, muchísimas gracias. Y qué suerte que me encuentro gente que habla español por casarla en inglés. Le cuesta el doble, sí. Ni que hablar en holandés. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Estamos acá con Magui, compatriota argentina. ¿De dónde sos Magui en Argentina? De Buenos Aires. ¿Cuánto hace que vivís en Holanda? ¿Vís en las de Serrán? Sí, vivo hace nueve meses. ¿Nueve meses? Ah, un poquito. ¿Qué estás haciendo? Sí, bastante poco. Yo soy profe de inglés, así que trabajo un poco con eso y también profe de español. Bueno, mirá qué buena onda. Y estás acá en el Día de la Mujer, me imagino que participás siempre en la marcha en la Argentina. Sí, exacto. Nosotras tenemos un grupo de feministas, se llama Feministas en Holanda, y nosotras nos reunimos cada dos semanas, donde tenemos discusiones, debates, para concientizar sobre el feminismo y sobre todo lo que pasa en Latinoamérica y en otros países de habla hispana también. O sea, es un grupo feminista hispanohablante en Holanda. Exacto. Sí, acá no se milita mucho el feminismo, de hecho hoy la marcha está convocada por un grupo que se llama Women's March, que es original de los Estados Unidos. Y solo nació en 2017 después de Trump, pero para acá es muy difícil, ligado al negocio. Claro, y ¿cómo ven los derechos femeninos y la igualdad de género en la ANTA con respecto a lo que se hizo la feminista? Ganaron muchos derechos. Tienen, por ejemplo, ellos tienen aborto legal, no es gratuito, no está penalizado, una chica embarazada quiere abortar. Lo puede hacer sin ningún problema, no va a ser juzgada por la ley, pero lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar, necesita tener seguro médico para poder hacerlo, si no lo tiene no puede. Pero igualmente en los últimos años está creciendo un montón la derecha y también los movimientos antiaborto. Y por ejemplo, se encuentran muchas veces enfrente de las clínicas para insultar a las mujeres que van a abortar. Y bueno, eso es horrible no solo para la mujer que está yendo a abortar, sino que también es un retraso en los derechos que ganaron. Y bueno, acá lo que sucede es que el feminismo no está en movimiento y justamente lo que tienen que hacer es activar porque está creciendo mucho la derecha. Entonces los derechos concedidos se pueden ir perdiendo cada poco. ¿Cómo es el tema de los femicidios en el áfrica? ¿Existen? ¿Es algo que está tapado? ¿Es algo que no sucede generalmente en la sociedad? Obviamente la violencia machista existe, pero no existe la carátula de femicidio. Entonces lo que hacemos es concientizar, justamente el año pasado hubo 40 femicidios, solo el año pasado acá en Holanda. Y también hay mucho racismo. Hay muchos, se dice que Holanda es el país más tolerante del mundo, pero los mismos holandeses dicen que eso se está perdiendo. No obstante eso ha nacido, claro. ¡Vamos! Le hago dos preguntas para cerrando. Una es el tema de la zona roja que tiene Amsterdam. Y en Argentina sé que se está tratando el tema de abolicionismo, sí, abolicionismo, no. Quería saber qué es tu opinión de lo que sucede acá y tu opinión también personal al respecto. Sí, esta es mi opinión personal. Nosotras como feministas en Holanda todavía no tenemos una posición. Tenemos que discutirlo, hace un grupo joven también, tiene poco más de un año. Y mi opinión personal es que es un trabajo. Es un trabajo. Muchas mujeres encuentran en la prostitución, en el trabajo sexual, la forma de trabajar pocas horas por un buen sueldo. Y muchas veces estas mujeres estudian o tienen niñas. Entonces es la única manera de solventar esos estudios o la vida de sus niñas, aparte de las de ellas. Acá la verdad es que está muy reglamentado y están protegidas, pero también ahora se empezó a hablar de que hay muchas víctimas de trata también, que vienen de países europeos. En esos lugares que están aparentemente legalizados y todo bien, llegan a existir casos de trata. Se dice, yo no lo puedo decir exactamente. ¡Más derechos humanos son derechos humanos! ¡Más derechos humanos son derechos humanos! Y ya hubo una última pregunta, un poquito más decisiva. El tema de que en Argentina muchas veces en las marchas de día a la mujer se promueven algunas de las agrupaciones que los hombres no participen de ellas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque acá, digamos, se da una participación masculina bastante importante, ¿no? Sí, nosotras creemos que no solamente las mujeres sufren opresión patriarcal, también las comunidades de disidencia, las comunidades LGBTI. Y es verdad que algunos hombres reciben violencia machista, ¿no? Supongo que cualquier varón puede, digamos, como de por izquierda, recibir un poco de esas consecuencias. Sin embargo, el día de hoy es de mujeres y comunidad LGBTQ, y lo que no nos gusta en todo caso es que el hombre tome protagonismo en el día. Entonces, que un hombre tenga una organización, o que un hombre esté en el escenario hablando en el día de la mujer trabajadora, y que tal vez un hombre sea el encargado de organizar esta marcha, ¿sí? Eso es lo que no nos parece correcto, digamos. Hay muchas mujeres que estamos luchando, nosotras podemos hacerlo, no necesitamos que nadie venga a hacerlo. Y al final termina siendo otro espacio más que toman los hombres que no lo necesitan, que no se tienen suficientes. Bueno, Magui, muchísimas gracias por esta extensa entrevista. ¡Gracias! Y así ya está terminando esta marcha del Día de la Mujer. En Amsterdam, una experiencia muy interesante, la verdad que, como les decía, muy diversa. Espero que les haya gustado este capítulo de Un Topo por el Mundo, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!